Esas rosas que ves Esas rosas que ves Esparcidas a tu paso Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Písalas con la gana Así Podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Tú no te sobras rosas Que así haremos el amor Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Tú no te sobras Y así haremos el amor Y nuestro cuerpo Serán El perfume De las rosas Y nuestras almas Serán Las espinas Y las rosas ¡Ale! 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 La muerte del hombre La muerte del hombre Es otra vez de noche Y en general el mundo duerme Me entretengo con mil fantasías Y ninguna tiene que ver Con recostarme tranquilamente en la cama y dormir Fijo mi mirada en la lejanía Y dejo que la historia del hombre Y rompa con la violencia de sus hijos Mi noche Desde hace millones de años El hombre vive de rodillas Desde hace millones de años El hombre vive de rodillas Primitivas presencias Puebla en mi noche de salvaje rito Ceremonia donde la muerte Siempre es una canción Sublime y misteriosa Pido que dejen derrubir los tambores Que cese la danza Que me dejen escribir este poema El hombre Tiene hambre y sed Desde milenios Somos ese hombre hambriento y sediento Poeta Cantad con nosotros Venimos de la Mesopotamia Y del Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado a los mundos Que se esconden por encima del cielo Y no hemos encontrado nada Siempre hay nombre Que tiene hambre Siempre hay nombre Que se muere de sed Aquí mismo Poeta En tu cara En tu cara Vanida El opresor Y el frío Les digo a los salvajes Que ya no se están Que por favor Dejen de danzar Que necesito Hundirme en troleta Mi hambre Mi única sed Dejaron de danzar El que se destacaba Por su gran humanidad Me fulminó con la mirada ¿Quién es más cruel poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando Por un trozo de pan? ¿O el que no muere nunca? ¿Quién producirá exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora pues no Deja la pluma He hecho andar Y piensa Sentado sobre mi cama Le digo al salvaje Que no quiero Irme de mi pieza Y que siempre Supe que pensar No era necesario Y que deseo Y es la última vez Que se lo digo Seguir Escribiendo Este poema Antes de continuar Me detengo En la inteligencia Del salvaje Habla bien Me digo Y mientras habla Deja escapar Entre las palabras El aliento Para que todo suene Vital De guerrador Yo soy el hombre Y para bestia encaneada Y tú, poeta ¿Quién es el hombre? Escribí por aquí ¿Dónde los amén? ¿Dónde los amén? A ver, poeta Ese poema Que escribe contra todo ¿A quién le sería? A ver, poeta Un verso Que me diga ahora mismo ¿Qué es un hombre? Un verso Que me diga Ahora mismo ¿Qué es un hombre? Me doy cuenta De la inteligencia Del salvaje Terminará quemando Todos Mis papeles Escritos En esa hoguera Que fueron Produciendo a mi alrededor Sus palabras Déjame Lo miro Prisamente A los ojos Y murmuro Sus propias Parablas En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido A escribir Ese verso Yo tengo con mi mirada La mirada del salvaje Y Con rápido movimiento Como la ametralladora En disparo Varias rábalas Con el cuerpo Del salvaje Con los ojos Desorbitados Por la sombra Trae Para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien ha llegado A la fin Un poeta Asesinó a su hombre Para escribir Este poema Y este Este es Este es ¡Bravo! 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 Aplausos Gracias. 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 Gracias.